Informar a toda la ciudadanía asuncionense y a sus comunidades una noticia muy importante que quería pues indudablemente difundirla. Se trata de nuestro Centro de Salud de la Asunción. El día jueves se reinician los trabajos para la culminación de esta obra que estaba paralizada, suspendida por falta de pago por parte de las autoridades del Ministerio de Salud con el señor contratista. Yo en días anteriores tuve la oportunidad de conversar con el señor subsecretario del Ministerio de Salud, con la doctora Dayana Clavijo, directora zonal de salud y los técnicos de ahí de ese ministerio, conjuntamente con el señor contratista para que esta obra ya se reinicie, en vista de que nuestra gestión ha sido constante para la transferencia de los recursos económicos que se requería para la culminación de esta obra. Usted conoce más que nadie y todos los habitantes de nuestra jurisdicción que los médicos están atendiendo todavía en una guardería infantil en forma incómoda. Así es que nosotros anhelamos que en unas tres semanas estará terminada esta obra y será inaugurado cuando las autoridades pertinentes así lo crean conveniente. Me consta a mí, en realidad, los pagos efectuados por parte del Ministerio de Salud hacia el ingeniero contratista. Hay el compromiso del ingeniero Claudio Larriva, contratista de esta obra, en culminar porque procedieron ya con el pago de las planillas que estaban pendientes. Yo verifiqué todo esto y por eso es que quería, pues, indudablemente, por medio de este medio de comunicación prestigioso, transmitir esta gran noticia a todos los asuncionenses y comunidades que anhelaban que esta obra se lo termine en forma urgente. Cabe manifestarle que esta lucha es de alrededor ya de unos siete años, ¿no? A usted le consta, pues, ha sido testigo, inclusive, de esta lucha cuando hicimos un plantón en lenta y agradecer también a mucha gente que nos respaldó, porque era un justo reclamo. Y desde esa fecha, pues, indudablemente, nosotros hemos venido presionando por medio de los medios de comunicación, reuniones frecuentes con las autoridades y ahora tenemos, indudablemente, un objetivo que era de conseguir esta obra que va a ir en beneficio de alrededor de 3.800 habitantes.